Dicen que las canciones son como los hijos. Las pares con dolor y luego cuando crecen se van con cualquiera. En todo caso, en muchas ocasiones, se identifica la melodía con el intérprete y el autor queda para siempre en el anonimato. En pasaje de ida a radio tratamos de poner en valor el trabajo de aquellos compositores que llenaron partituras que luego se hicieron populares entre los emigrantes europeos que viajaron a América en la primera mitad del siglo XX. Tal es el caso de Ray Noble, nacido en Inglaterra, en Brighton, el 17 de diciembre de 1903. Se matriculó en la Royal Academy of Music, llegando a liderar la banda del sello discográfico HMV en 1929, coincidiendo con grandes intérpretes de orquestas de la época como el vocalista Al Bowley. Bowley y Noble se hicieron muy populares en los Estados Unidos, siendo ejemplo de la influencia de músicos emigrantes y también de los problemas que algunas veces sufrieron. Me explico. Bowley y Noble se encontraron con la oposición de los sindicatos que vetaban la llegada de músicos británicos a los Estados Unidos, motivo por el cual Ray Noble acordó con Glenn Miller un contrato como músico americano, dado que su compañero decidió volverse a Inglaterra. Ray Noble lideró varias bandas en los Estados Unidos, iniciando también una carrera como actor, especializándose en interpretar el estereotipado papel de idiote inglés de clase alta. Sus últimos grandes éxitos como líder de banda le llegaron junto con el cantante estadounidense Buddy Clark, a finales de la década de los 40. Ray Noble escribió tanto la música como la letra de muchas canciones populares. En 1934 escribió Midnight's The Star and You, que cantó su compañero Bowley, y que se hizo célebre en 1980 porque Stanley Kubrick la incluyó en la película El resplandor. Algunas de sus canciones fueron interpretadas por artistas como Billie Holiday, Ted Wilson o Robert Palmer. Ray Noble era pianista, arreglista y, aunque no era un cantante, intervino también en alguna de sus grabaciones. Falleció en 1978 en Londres a causa de un cáncer, no sin antes formar parte del salón de la fama de las Big Bang y Jazz y de entrar a formar parte del salón de la fama de los compositores. Gracias. 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 Gracias.